La lucha contra las bandas en El Salvador no debe de parar, ya que, día con día, siguen capturando a más y más remanentes de estas estructuras delictivas que aún siguen en las calles. En esta ocasión la institución policial ha informado de la detención de un miembro activo de la banda de los 18, quien en el pasado era el encargado de financiar a la estructura vendiendo estupefacientes. Según relata la publicación, este sujeto conocido en el bajo mundo como Tostado fue detenido en el 2018 por este mismo delito, pero un juez lo dejó en libertad, mencionando que no habían pruebas contundentes para enviarlo a prisión. Pero este día, al detenerlo y consultar la base de datos de la policía, confrontaron que es un miembro de la banda de los 18 sureños y fue enviado a prisión esperando el debido proceso, para que comience a disfrutar de 20 años en prisión como mínimo. Esto es lo que ha colocado la institución policial respecto a este delincuente. En la colonia Sitio del Niño, de San Juan Opico, La Libertad, capturamos a Carlos Rafael Ángel Escalante, alias Tostado, miembro activo de la banda de los 18 sureños. Este sujeto se encargaba de vender y distribuir estupefacientes en Apopa y sus alrededores. Al momento de su captura se le decomisó varias porciones de este ilícito. En 2018 fue capturado por posesión y tenencia, pero fue liberado por un juez. Será puesto a la orden de la Fiscalía y pagará por sus delitos. Se lee en la publicación de la institución. Y lo decía el congresista, presidente y futuro fiscal general de los Estados Unidos, gracias a esta visita que se realizó también, se hizo una recomendación importante y se solicitó que el gobierno de Estados Unidos reduzca la alerta de viaje a El Salvador del nivel 3 al nivel 1, porque hay un cambio significativo en la seguridad pública de nuestro país. El presidente de la República hacía referencia a este discurso y a este manifiesto de confianza a El Salvador, que realizaba el que hasta hoy todavía es quien preside el caucus de El Salvador en el Congreso de los Estados Unidos. ¿Y en qué consiste? Pues básicamente busca coordinar esfuerzos con el gobierno salvadoreño en temas como seguridad pública, cooperación, comercio y relaciones bilaterales. El presidente de la República también reaccionó a varias publicaciones que fueron compartidas en X por congresistas del caucus que el martes pasado sostuvieron un encuentro en los Estados Unidos con el vicepresidente de la República, Félix Ulloa. También estuvieron diputados de la Asamblea Legislativa y la embajadora de El Salvador ante los Estados Unidos. En esta reunión es que veíamos que Gates, reelecto congresista por el estado de Florida el 5 de noviembre pasado en las urnas, oficializó que no continuará como presidente del caucus porque a partir del próximo año asume como fiscal general de los Estados Unidos cargo al que fue nombrado recientemente por el presidente electo Donald Trump, quien asumirá funciones el 6 de enero del próximo año. Durante esta reunión veíamos elogiaba Gates el liderazgo del presidente Bukele que ha garantizado un buen clima de seguridad, cultura de paz en nuestro país gracias al combate contra las pandillas. Decía, bajo el liderazgo visionario del presidente Nayib Bukele, El Salvador ha pasado por una transformación como ninguna otra nación en el hemisferio occidental y posiblemente en el mundo. Queda en evidencia como el trabajo, la voluntad y estas estrategias articuladas que realiza el gobierno salvadoreño continúan destacando a nivel nacional como internacional y también repercuten en las relaciones directas con otros países, Ricardo. Incluso lo mencionaba el congresista Matt Gates, también la importancia y sobre todo por qué no replicar estas estrategias de seguridad, todo lo que se ha generado en nuestro país, por qué no generarlo también en los Estados Unidos, un modelo de seguridad que ha sido efectivo y que la nación norteamericana también ha tenido en los últimos años ese punto de mira en el cual la seguridad se ha convertido en un punto clave y sobre todo un punto en el cual los ciudadanos de distintos estados se han visto afectados en distintos momentos por la delincuencia, sobre todo la violencia armada. Con los datos más recientes del Observatorio Nacional de Seguridad Vial que reporta entre el 1 de enero el 19 de noviembre un total de 17 mil 723 accidentes de tránsito, 10 mil 397 lesionados y mil 132 fallecidos. Entre las principales causas se encuentran en primer lugar la distracción del conductor, en segundo lugar la invasión de carril, en tercer lugar no respetar las señales de tránsito, le sigue no guardar la distancia reglamentaria y la velocidad excesiva. A propósito, el BMT mantiene vigilancia permanente en las principales carreteras del país y atiende de manera oportuna las denuncias ciudadanas sobre conductores que ponen en riesgo la vida de los automovilistas y peatones. En este sentido informó en redes sociales que en atención a una denuncia ciudadana fue sancionado el conductor del vehículo Placas P826-901 quien fue captado disputándose la vía y realizando maniobras peligrosas en el distrito de Colón en la carretera Panamericana Oeste. Las multas aplicadas fueron disputarse la vía con otro vehículo 57 dólares con 14 centavos, retroceder o afectar o hacer maniobras en vías de mucho tránsito 57 dólares con 14 centavos, no respetar el derecho de la vía o intercepción 34 dólares con 29 centavos. Las autoridades reiteran el llamado a los conductores para que puedan evitar comportamientos de riesgo que ponen la vida en peligro de las personas tanto con los peatones como los automovilistas. Esta noche precisamente las autoridades del Vice Ministerio de Transporte realizaron un control antidoping, esto sobre la 49 Avenida Sur. En total fueron 105 pruebas de alcohol que realizaron las autoridades precisamente para sacar de circulación, identificar así a conductores peligrosos. Fueron un total de 105 como les mencionaba, de estas 10 resultaron positivas y mencionar que de esas 10 pruebas que fueron positivas, dos conductores fueron multados por exceder los 50 grados de alcohol en sangre. Esto precisamente es importante hacer un llamado a los conductores y es que las autoridades realizan estos esfuerzos para identificar así aquellos que incumplen la normativa de tránsito y que además ponen su vida en riesgo y la de otras personas al consumir este tipo de bebidas alcohólicas y así tomar el control de un vehículo. Pero esto es parte de las acciones que realizan las autoridades del Vice Ministerio de Transporte para así además proteger y salvaguardar la vida de los salvadoreños para sacar de circulación además a aquellos conductores que infringe la ley. Como te mencionaba, dos personas fueron multadas con 57, 14, esto debido de exceder los 50 grados de alcohol en sangre y se realizó este control antidoping anoche sobre la 49 Avenida Sur. El llamado, como te mencionaba, es a los conductores a evitar este tipo de prácticas, así además se evitan problemas con la ley. Además, el embajador de la República Popular China en El Salvador confirmó que el gobierno de nuestro país ya tiene definido el diseño del nuevo Centro Internacional de Ferias y Convenciones conocido como CIFCO. Este nuevo proyecto es una clara muestra de la sólida amistad entre ambas naciones. Y otra noticia muy buena es que ante ayer el gobierno salvadoreño ha elegido, ha definido el diseño del nuevo CIFCO, que va a ser otra obra monumental y símbolo de la amistad de los dos países. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!